El Consejo de Valledupar rechazó el atentado criminal contra el ganadero y ex-concejal Celso Castro Géneco, padre del actual concejal Roberto Castro, ocurrido el miércoles 10 de julio en esta ciudad. La corporación exhorta a las autoridades a iniciar una investigación que conduzca a la captura de los autores intelectuales y materiales de este hecho lamentable que desestabiliza el orden público en Valledupar. Celso Castro Géneco fue concejal de Valledupar en 1994, destacándose por su liderazgo y su trabajo incansable por el bienestar del municipio. A nuestro concejal y amigo Roberto Castro hacemos llegar un abrazo solidario en este difícil momento, igual que a sus familiares y amistades, con la fe y esperanza en Dios, de la pronta recuperación de su señor padre Celso Castro Géneco, señala el Consejo de Valledupar.